Vamos con Sara, primero de Buenavista. Vamos a ver que ustedes vienen. Uno, dos, tres, el casco. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Sara, ¿estás lista? Sí. Muy bien, Sara. Vamos a correr con ganitas, Sara, ¿ok? Un poquito adelante, adelante, Sara. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, con ganitas, Sara. Pasos largos, Sara, ¿ok? Muy bien. César, ¿listo? Sara, ¿estamos listos? Sí. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos. Vamos, 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 que está, está. Corre, 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 corre. Gracias. ¡Gracias, papá, cariño! Ok. ¡Gracias! 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 Mira, los capitales de mi cabalos, la banda de esos plantillos de café. ¿Lo ves? ¡Gracias! Y un bosque muy bonito tenemos aquí a la derecha. Es un bosque muy lindo este. ¿Lo ves? ¡Gracias! Muy bonito. Si quieres tener la cámara en un momento, dale, puedes ir con las dos manos. ¡Gracias! Un placer volar, ¿cierto? Es muy rico. ¡Gracias! ¡Eso! Muy bonito este. pero tienes que mirar también el paisaje mira ahí va a salir tu abuela ah las cruces de arriba entonces se preguntan si es una iglesia no una misa sino una iglesia si aprestame la cámara si quieres que se vea hacia adelante bueno mira aquí la tengo de atrás mira la cámara atrás ahí nos va filmando que tal? si bonito cierto? mira el pueblo de los chiquitos el que tienes al frente si ves los pájaros que hay al frente? los ves? justo al frente nuestro vamos a pasar donde estan los pájaros ok entonces vamos a ir a las montañas? vamos a ir que? en la montaña estamos sobre la montaña mira esta es una montaña tenemos cultivo de café y cultivo de plátano es una montaña grande en la que estamos muy bien te estan debiliendo cierto? si a las de allá del fondo no vamos a ir a la montaña que tenemos allí al frente allá ves la antena? si si la ves? para allá vamos uuuu 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 ¿Cómo están todos? Muy bonito, ¿cierto? Muy lindo ¿Están disfrutando tanto como yo? ¿Cierto que sí? Yo estoy disfrutando mucho ¿Y allí hemos tenido accidentes? No, no hemos tenido accidentes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En la fría tienen muchos cultivos de naranjas Esos son cultivos de naranjas Pero las matas están pequeñitas todavía En cambio, la montaña de allá Esas cosas verdes que se ven redonditas Todas son cultivos de naranjas ¿Se ve acá? ¿Se ve acá? ¿Hicimos ahí ya? ¿Cómo dices? Hicimos ahí. Aquí ya estamos próximos a aterrizar. ¡Hola, tía! Ah, no es tu abuela, es tu tía. Sí. Ah, yo vi que era tu abuela. ¿Y es muy difícil? No, es muy fácil. ¿Y qué son los palos? ¿Y qué pasa cuando coloco tu pie de abajo? ¿Con la qué? ¿Qué pasa cuando coloco tu pie de abajo? Ah, nada, ya te vas a dar cuenta que vamos a aterrizar suavecito, suavecito. Muy fácil vamos a aterrizar. Vas a darte cuenta que es muy chévere. No, pero ¿qué pasa cuando coloco tu pie de abajo? Ah, nada. Ah, te puedes enredar en el piso. Ah. Léjalos arriba. Perfecto, muy bien.